en el caso de un estudio de mercadeo primero que está indicando a tomar la foto lo plantea en las redes ese es el estudio de mercadeo y si tú eres que tiene más venta ese decide por eso claro y puede venderlo estando el carro sin pagarlo así le digo yo a la gente cuando yo tengo una vez sobre suscripción cuando yo voy a regalar un carro real quiere decir que voy a salir como eso mismo que yo acabé de rentar ahora ese es lo que está yo lo puedo quemar pero mira bien lo renté en 120 la semana un mes más son 500 pesos más y va a valer lo mismo hondita hoy va a ver lo mismo que el mes que viene y entonces me va a dar 500 dólares más y a lo mejor se meten dos o tres meses entonces es un carro que se paga solo entonces por eso se lo di porque yo ahora iba y lo meto en la suscripción mía le digo tanto por este carro hoy mucho más barato de su valor pero ya le he sacado una renta bastante entonces con ese dinero compro años reinvierto en un carro con más años y vuelve y así pero me cayó 70 veces me levanta 80 y ahora me estoy levantando de nuevo no es fácil porque es el control de tantas personas es lo que es parte del aprendizaje y la gente que si estás aquí se ponen a conversar de afuera tienes que tienes que manejar bien eso es duro es duro y no es duro y tiene que tener eso tú sabes no sé como la energía esa hay que porque esto te deprime los paletazos por la cabeza te dejan te dejan loco y te oprime dale levántate y vuelve pa'lante jajaja y todos los días poniendo ideas nuevas mira lo que es esto y ve y ve estás ocupado mira carla lo que tengo pensado hacer te acuerdas que estamos haciendo lo que no sabemos